hola freaks como están del otro lado espero que estén muy pero muy bien hoy tenía ganas de traerle esta noticia la verdad que demasiado impactante para mí porque es una de las series que más he disfrutado del anime si bien ahora ya no la continuo no la sigo pero si me ha disfrutado casi 600 capítulos es un montón vi casi toda la serie me gustaría volver a retomarla pero bueno me gustaría compartir con ustedes esta noticia que ahora les comparto la fuente que es atomics es un sitio de un portal web de noticias relacionadas al mundo del espectáculo y leyendo el artículo porque en realidad lo estaba leyendo y digo para este lo puedo compartir tranquilamente porque estaba leyendo tranquilamente mi opinión nada más que reflejada por otra persona y es que netflix parece tiene una obsesión por adaptar cosas de anime a live action ya se hace como vivo ahora la más reciente adaptación y después tenemos la no tan afortunada adaptación de lo que fue death note con la película si bien la serie de no ya te contaba con dos o tres adaptaciones japonesas no tenía la versión digamos americanizada o americana así que netflix se hizo cargo de eso y creo que no le fue también a mucha gente no le gustó y sobre todo a los fanáticos que es de última el público duro el público fuerte así que nada este muchacho va a ser luffy limonky para que ustedes no sepan o el que nunca vio one piece es este yo no le veo aparte one piece es una cosa que es como un dragon ball es como demasiado inadaptable para mi gusto no sé o conseje e incluso quedaría raro no sé no sé creo que son cosas que si la quitas de ese medio en donde nacieron o incluso si yo creo que incluso a veces cuando lo hacen modelados 3d quedan medio mal así que no sé qué tal va a salir esto si bien no es la primera adaptación de la serie si ya tiene varios como espinos tiene el sentido de película no que están como aparte de lo que es la serie qué sé yo no sé a mí me pareció bastante curioso la noticia bueno vía twitter la cuenta oficial de one piece de netflix nos nos comparten la foto que la tengo acá la foto del actor con bueno con las con la caracterización bueno por ejemplo acá lo voy a mostrar acá tenemos la de sanchi este sanchi para netflix perfecto tenemos a sanchi tenemos a uso uno de los personajes más queridos de toda la de lo que es el mundo del anime le encanta este personaje y la verdad que es un personaje que es muy querido sinceramente es muy apreciable dentro de la serie al principio es medio fastidioso pero después lo vas queriendo y es muy bueno el personaje bueno este actor va a ser a usopp y esta chica va a interpretar emily ruth va a interpretar a nami la navegante la ladrona que en el principio de la serie es una ladrona y después se transforma en la navegante de la tripulación de los nubiwara bueno acá tenemos a zoro más que ni se va a llamar el actor que va a interpretar a zoro roronoa la verdad no sé qué no sé qué decir me estoy bastante sorprendido no sé ustedes pero yo creo que ni aquí godoy creo que es mexicano este muchacho este pibe va a ser a monkey diluffy que es el protagonista el personaje principal en el que se va a centrar la historia esperemos o vamos a ver qué enfoque le van a dar a esta serie pero bueno y este es como el loguito oficial de la versión live action de one piece que va a adaptar netflix y bueno acá está el libreto igualmente voy a pasar las imágenes en el vídeo para que lo vean en más detalle con mejor detalle pero bueno básicamente esta es la noticia ustedes no sé qué opinan tienen ganas de ver esta serie le parece que va a hacer un rotundo fracaso como fueron otras adaptaciones a lo largo de la historia por parte productoras occidentales o creen que realmente hay que dar una oportunidad a ver darle la oportunidad claramente si yo por lo menos voy a ver no no voy a ir ni con hype ni con no hype voy a ir a ver qué tal obviamente no está hecho todavía esto recién ahora está el casting confirmaron a los cinco actores principales que son los que van a estar dentro de la articulación por el momento y después no sé qué harán no sé cómo la van a adaptar no sé qué enfoque le van a dar acá dice que hará un buen trabajo con esta adaptación pero sigo teniendo bastantes preocupaciones al respecto es que si a ver nadie duda de la calidad de netflix y que al margen de que hay cosas que sacan buenas y otras que sacan malas tiene una cierta calidad bastante aceptable y cuando hace las cosas bien quedan muy decentes digamos muy mirables pero con el tema del anime como que no la han clavado mucho no sé ustedes ya han visto cabo vivo si ustedes me pueden decir qué onda si está admirable o no por ahí la le pego una visada a la serie pero no sé creo que hay mucha gente que se había quejado de los actores después hubo una controversia con la actriz que interpretaba a una de las personajes femeninos de la serie así que no sé no sé qué esperar de esta serie lo que sí me gustaría saber es que en la caja de comentarios me dejes tus impresiones y tus opiniones sobre esto sobre lo que vamos a ver a partir de ahora en netflix así que nada ese era un poco el vídeo de hoy comentarles un poco esta noticia y saber qué opinan sobre todo ustedes así que nada me despido nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sé cuándo esto la verdad fue bastante express y está bastante desprolijo ya lo sé pero bueno hace mucho que no subo vídeos y no estoy pudiendo por problemas sobre todo personales así que nada espero que sepan disculpar y aguante la gente que me sigue ahí que cualquier cosa que sume me apoya con un like o me deja un lindo comentario eso está bueno así que es tranquilo que en algún momento voy a voy a volver a retomar el ritmo como antes y ojalá que sea más pronto que tarde así que nada les mando un abrazo y nada espero leer sus comentarios ahí abajo